Y tu bitch bitch Lo 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 loco, te has ido del coco Y de tanto rapear así te estás quedando roto Mira como remonto y destrago entre tanto tonto Mira como les provoco orgasmos y ni les toto Será que sueno gordo y todo me sabe a poco Será que estoy tan por encima que ya ni lo noto No tienen voz ni votos, se acerca el maremoto De tanto que ragáis por la espalda os voy a dejar el culo roto Corre, que esto nos separa Si solo siembras odio recibirás malas caras Me conocerás a las buenas o a las malas No soy como vosotros y encima me sobran ganas Me sobra manna para ver un mañana mejor Pa' dar la cara hasta que se caiga el telón No quiero fama ni que digan que soy mejor Quiero un aplauso en tu cara para acabar la actuación Sería una buena ovación y la condición es tu destrucción Conmigo no hay comparación No conocen mi nivel ni su condición No entienden la situación, no ven salida ni solución No sé que coño pasa Que soy como una apisonadora que por donde pisa arrasa Más duro que la cosa y más verde que la masa Destapo vuestra farsa siempre batiendo pa' casa Reventando la escena Hasta que se caiga el telón Si quiero los apartos estoy sonando gordo Tan por encima que ya ni lo noto Para acabar la estación DJ Car Que te cogera, que de estupideces Lo 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 loco Que te has ido del coco De tanto postureo te estás quedando tonto Mira como los mato Mira como me arranco Si quiero los aparto estoy sonando gordo Estoy sonando gordo Y a mi nadie me frena Estoy con mi grupo reventando la escena Tú estás en el panorama Pero solo por dar pena Yo estoy dando conciertos disfrutando de mis temas No me cuentes cuentos que no quiero de tus lágrimas Escucho lo que sacas y solo son las rimas No paso de tus letras Yo solo paso página Me pides opinión Te la digo y reincriminas Ya me he pasado tu flow por las piernas Ya me he escuchado tus métricas de mierda Ahora tú vas dando un poco de pena Del medio te he quitado, te he borrado Porque eres de género Aplaudirte en la cara sería lo más sensato No necesitas papeleta, yo mismo la regalo Para ti las tengo grandes, te las voy a dar enteras Y con la mano abierta verás que buen reparto Solo te pido, déjate de estupideces Comiéndome los panes y multiplicando peces Más infravalorados que el tal de todo es cense No digo que no me gustes, es que no le convences No digo que no me guste, no me gustes, es que no me gustes